¡Muchachitas! ¡Pase de lista! Alejandra de los Recuerdos Beatriz de los Sueños Claribel de las Flores Damiana de los Remedios Eduiges de los Bordados Soy Fortunata de los Niños Gabriela de los Pájaros Bienvenidas a La Peña Una ventana para despertar los sueños Comenten que desean compartir con nosotros Oigo, ¿me escuchan? Mis invitados son dos Pero ellos solo cuentan por diez Y yo, Beatriz de los Sueños Invité tres proyectos comunitarios Yo quiero ser la primera en presentar a mi invitado Déjenme por favor, ¡atiéndanme! Yo esperaré mi turno Así como las flores aguardan retoñar Yo tengo uno solo, solito Pero es un crítico de cine Yo creo que él debería Un momento, muchachitas No quiero sacar nada en cara Pero yo tengo prioridad Soy la que cocina La que dirige la limpieza de la casa La que hace los vestidos y las sombrillas de todas Entonces, me toca a mí ser la primera en presentar a mi invitada No discutan más Yo tengo la solución ¿Cuál es mi nombre? Beatriz de los Sueños ¿Cómo se llama esta Peña? Una ventana para despertar los sueños Así que, por asociación de nombres La primera en presentar a sus invitados Soy yo ¿Cómo que no puedo ser la primera? No me hagan contar ciertas cosas de ustedes Muchachitas Muchachitas Compórtense Está bien, Gabriela Me portaré bien Ay, qué pena con estos muchachos Yo quiero ser la primera en presentar a mi invitado Déjenme, por favor, a ti Lo más valioso de este día Es que estamos todas en este programa de ensueño Así que prepárense para cruzar juntas Una ventana para despertar los sueños ¡Cuento Caribe!